Este año serán 570 los triatletas que participen en la octava edición del Trialdón Ciudad de Almería. En esta edición un 50% de los deportistas proceden de fuera de la provincia. Se trata de dos disciplinas, la olímpica que abarca 10 kilómetros corriendo, 40 en bici y 1.500 metros a nado y la sprint puntuale para el Campeonato de Andalucía que incluye 750 metros a nado, 5 kilómetros corriendo y 20 en bicicleta. El concejal de Deportes, Juan José Alonso, ha destacado la alta participación popular que tiene este triatlón y que supone también un impulso turístico para la urbanización del tollo. Este año vamos a contar con algo más de 570 participantes, 570 deportistas que van a tomar la salida de los cuales un 50% serán de fuera de la provincia y de la ciudad de Almería viniendo de todas las provincias de Andalucía, las siete provincias incluidas de Almería, las ocho provincias están representadas en este triatlón. También vendrán deportistas de provincias cercanas, fuera de Andalucía, como son Murcia y Alicante. Creo que es, por tanto, una excelente ocasión para que disfrutemos de una gran prueba deportiva y para que los deportistas que nos visitan de otras ciudades puedan conocer la excelencia turística y la oferta turística que ofrece la ciudad de Almería. La prueba se celebrará el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana en la urbanización del tollo. ¡Gracias!